Pues a ver, Nocturnal salió el pasado 30 de octubre, nuevo disco después de cuatro años. Yo creo que es el disco que más tiempo ha pasado entre uno y otro, ¿no? Sí. ¿Eso por qué ha sido? ¿Me traeis un descanso o os ha surgido así? Pues sí han pasado cuatro años desde el anterior disco, desde la salida del anterior disco, pero bueno, en realidad nosotros no hemos parado en esos cuatro años. Hemos estado haciendo conciertos, sobre todo, hemos hecho una gira larguísima, una de las más largas de nuestra carrera, hemos estado girando por Europa, en muchos países que todavía no habíamos estado, también en países de Latinoamérica, yendo y viniendo constantemente, y todo esto ha hecho que la entrada al estudio a grabar nuevas canciones se fuera retrasando, fuera más complicada, porque entre las idas y las venidas, pues además iban surgiendo nuevas canciones, nos estábamos juntando con mucho más material que con anteriores discos, y también había que perder más tiempo, o que invertir más tiempo, perdón, en organizar esas ideas. Y luego, cuando ya estábamos a punto de entrar al estudio, en 2014, en el verano de 2014, nos propusieron hacer una gira de festivales, y pensamos, bueno, a nosotros no hace falta que nos empujen mucho para irnos otra vez a tocar por ahí, así que encima pensamos que sería una buena manera de estrenar canciones nuevas que ya teníamos, y de un poco, antes de entrar a grabarlas, pues tocarlas en directo, que eso siempre es algo que alimenta el sonido, ¿no? Y claro, pues empezamos otra vez a esto, pero claro, para hacer esto había que ensayar otra vez con toda la banda, había que, a la vuelta de cada viaje, volver a revisarlo todo, porque se te ocurrían nuevas ideas para vestir esas canciones, y pues efectivamente se retrasó todo mucho, pero yo creo que mereció la pena, porque el recorrido que han ganado las canciones a través del directo, pues creo que ha sido una experiencia que se refleja en el disco. Eso es lo que os iba a preguntar, porque habéis ido estrenando poco a poco las canciones, las habéis ido cambiando de forma, ¿no? Porque en un concierto la tocabais de una manera, en otro de otra, y eso ha influido de alguna manera en el resultado final, ¿no? Un proceso que no sé si lo habíais hecho antes o habéis innovado esta vez. Pues la verdad es que el proceso de tocar las canciones antes ha sido interesante, porque ha sido un poco laborioso, porque nos plantábamos delante de audiencias grandes y había cosas que no estaban decididas, ¿no? Pero ha sido enriquecedor, ha sido una experiencia pues muy curiosa, no lo habíamos hecho antes de la misma manera. ¿Y de todas las canciones que habéis ido? Porque todos los grupos siempre cuando van a hacer un disco tienen como muchísimo material. La selección de estas canciones en concreto que ha venido en el disco, ¿por qué habéis elegido estas y otras que a lo mejor tenéis, las habéis dejado ahí un poco apartadas para un futuro? Pues el criterio que seguimos para elegir las canciones, yo creo que nos juntamos como con algo más de 30 canciones, y al final metimos 14 en el disco, bueno, una de ellas es la introducción de como una especie de obertura de una de las canciones, o sea que realmente serían 13 canciones. Yo creo que se eligen ellas solas, de alguna manera, va a parecer que estoy loca o algo, pero sí, de alguna manera ellas, las canciones, ves cuando ya les has, digamos, visto la emoción que tú querías transmitir, pues cuando se ponen en ese punto en donde se alinean todos los planetas y verdaderamente ya suenan como las tenías tú en la cabeza, es cuando deciden incluirse ellas solas en el disco. Y ese es todo el criterio que creo que tenemos para decir entre una canción y otra. Intentamos que cada una sea reflejo de un momento, vamos, que cuente una historia que se complementa con las demás, pero que hablen de sentimientos parecidos, porque sobre todo queríamos que el disco tuviera una unidad sonora y más unidad conceptual, porque en realidad somos un poco dispersos. Nos gustan muchas músicas diferentes y además componemos a lo largo de periodos de tiempo muy largos, no tenemos un mes en el que decidamos componer, sino que hacemos canciones porque nos lo pide el cuerpo. Entonces hay reflejo de estados de ánimo muy distintos a lo largo de cuatro años, en este caso, a lo largo de los cuatro años de vida de una persona. Hemos intentado que tuviera un poco más de unidad que discos anteriores. Sobre las letras, en Hacia lo salvaje ya había como una cierta denuncia social, o a través un poco del momento que estábamos viviendo en aquel entonces, y en este pues hay algunos canciones, o por lo menos se han interpretado así, que siguen un poco esa estela de hablar de la situación que estamos viviendo. La verdad es que yo creo que las canciones fundamentalmente hablan de relaciones entre personas. Yo creo que esto también pasaba en Hacia lo salvaje. Relaciones entre personas y todo tipo de sentimientos que surgen cuando las personas se encuentran. Obviamente hay un entorno, o sea, si tú escuchas un disco se nota en qué época está escrito, pero fundamentalmente hablamos de cosas que tienen que ver como encuentros entre personas a todos los niveles, de amistad, de amor entendido de una forma abierta. Y yo creo que es un disco que fundamentalmente trata este tipo de temas. O sea, que no os mojáis, nos gusta mucho hablar. Creo que hablamos de lo esencial para las personas, que suele ser como las personas se encuentran y comparten vivencias, y comparten sentimientos, y comparten diversión, y cuando toca pasarlo mal también. Yo creo que es básicamente de lo que hablan nuestros discos de una forma amplia. O sea, lo que pasa es que caben todo tipo de sentimientos. Cualquier cosa que se te pase por la cabeza puede ser la chispa que hace que nazca una canción. Y musicalmente, ya dejando un poco de lado las letras, yo creo que es probablemente el disco más distinto que habéis hecho, ¿no? Que ahí habéis incorporado los unidos, que yo personalmente no había escuchado en ninguno de vuestros discos anteriores, y no sé si a lo mejor un poco por el nombre o algo, pero me suena incluso un poco oscuro. Bueno, la verdad es que es un disco, podría parecer que es sombrío, pero en realidad es todo lo contrario. Es un disco que busca, que habla de una búsqueda de la luz y de la esperanza en casi todas las canciones. De estética es sombrío, es oscuro, pero bueno, también nos gustaba que tuviese ese toque un poco elegante del negro. También la fotografía que ilustra o que acompaña todo el diseño del disco es fotografía analógica en blanco y negro y con mucha fuerza para intentar de alguna manera ilustrar lo que había dentro del disco, la música. ¿Pero qué ha salido un poco del sonido habitual? Pues yo creo que sí que hemos estado, la verdad, experimentando bastante en el estudio con texturas sonoras nuevas, con instrumentos que para nosotros no eran tan conocidos como las guitarras, que es lo que más conocemos y con lo que más cómodos nos sentimos. Pues intentamos salir de esa famosa zona de confort de la que todo el mundo habla ahora y estuvimos jugando más con instrumentos electrónicos y con sintetizadores y algunos de ellos, bueno, pues la verdad es que conseguimos texturas curiosas que quizás luego en el disco nos aprecian porque luego le ponemos las canciones a nuestros amigos pensando que nosotros hemos hecho una cosa súper rara para nosotros y nos dicen, ¡ay, soy la más amaral que nunca! Y dices, ¡pues vale! Así que bueno, hemos hecho lo que nos ha pedido el cuerpo y la verdad es que hemos disfrutado mucho del proceso. ¿Vosotros creéis que puede ser a lo mejor el disco más maduro, por decirlo de alguna manera, que habéis hecho hasta ahora? Es que no pensamos nunca en términos de definir un disco de una forma u otra. Lo que es cierto es que nosotros desde cuando empezamos nunca pensábamos que íbamos a conseguir grabar siete discos ni nada, ¿no? Era algo que ni nos planteábamos porque no somos muy de mirar al futuro, ¿no? Ahora mismo, pues lo que nos mantiene ocupados, aparte de explicaros a los medios de qué va el disco, pues es plantear cómo va a ser la siguiente gira, ¿no? Lo que es cierto es que nunca hemos hecho un disco que sea igual que el otro, ¿no? O sea, cuando... Yo recuerdo que cuando sacamos Hacia lo salvaje la gente pues nos decía que nos... le recordaba canciones anteriores y ahora que hemos sacado este, pues nos dicen que tampoco. Pero bueno, creo que nos planteamos la música, lo hemos explicado antes en la rueda de prensa, como un viaje, ¿no? Si no nos importa demasiado hacia el lugar, o sea, mirar hacia el lugar de destino, tanto como el viaje en sí mismo y disfrutarlo y aprender cosas, ¿no? O sea, pensamos que todavía estamos aprendiendo porque son solo siete discos y hablamos de la gente que nos gusta y de músicos de los que hemos aprendido, pues realmente estamos aprendiendo todavía, estamos empezando. Eso os voy a preguntar un poco si cuando vosotros empezasteis en algún momento imaginais que íbais a llegar hasta... pues donde habéis llegado, no solo los discos, también habéis hecho una fiera como Vila, habéis estado en Londres, el cumpleaños del universo Mandela, o sea que además habéis hecho otras cosas al margen de los discos que pocos grupos españoles han hecho. Pues mira, la verdad es que cuando tú comienzas a hacer música comienzas de una manera tan espontánea y es casi como una especie de gamberrada, por lo menos en nuestro caso era así, una gamberrada, detrás había una pasión por la música, por supuesto, pero bueno, también lo que os contaba antes es que tu entorno lo ves, o como la gambarrada que decía, y como una cosa que no lleva a ninguna parte y que tú haces por divertirte y efectivamente así es. Así que tú nunca te planteas que con eso vas a llegar a nada o que puede ser tu forma de vivir o nada de nada, o sea, tú lo único que haces es tener otros trabajos paralelos que son los que te dan de comer y con los que consigues dinero para pagar el local de ensayo o comprarte una guitarra o lo que sea, ¿no? Y cuando pasas ese estadio y las cosas empiezan a ir bien, quiero decir, es mágico porque eso no suele suceder, realmente nosotros tenemos un montón de amigos de aquella época y gente que conocemos ahora también, que hemos conocido recientemente, quiero decir, que son músicos y que no viven de la música, o sea, es muy raro que un músico viva de la música, por lo menos en el tipo de música que nosotros hacemos, no sé, en música clásica o en jazz o en estos terrenos, la verdad es que lo desconozco un poco más, pero en el mundo del pop o el rock o como lo quieras, es bastante extraño que la gente viva de la música, por lo tanto nos sentimos muy afortunados y como que nos ha tocado una especie de lotería gigante, porque eso ya te digo, tenemos amigos que trabajan tanto o más que nosotros y todavía no les ha llegado este momento tan dulce que estamos viviendo nosotros y seguro que les llega, no quiero decir, y seguramente no les llegará jamás, porque es como ser un poco agorera, pero es que es muy difícil que suceda. Y bueno, ya desde el viernes que se publicó el disco, bueno, los días previos ya estaréis con la promoción, pero lleváis así unos días muy intensos, habéis hecho firmas de discos, encuentros digitales, incluso habéis presentado un poco las canciones, y también con The Duque, ¿cómo estáis viviendo todo esto? Pues, fundamentalmente con mucho agradecimiento por la gente que nos apoya, pero no ha sido solo una vez que el disco se ha publicado, sino antes cuando ya anunciábamos la fecha de salida y adelantábamos cosas a través de las redes sociales. O sea, ahora mismo yo creo que nosotros y fundamentalmente lo que tenemos es una sensación de agradecimiento al público que entiende nuestra manera de hacer música y que nos apoya. Mil gracias. La verdad es que desde el principio, cuando el proyecto empezó a crecer, éramos muy desconocidos, pero sí que notábamos que la gente era como muy fiel, creían en nuestra forma de tocar y de componer. Y bueno, el proyecto ha ido creciendo, un poco nos ha sorprendido, pero creo que sí, tenemos un público muy fiel y del que nos sentimos muy agradecidos, la verdad. Bueno, y ya para terminar la gira, creo que vais a empezar en mayo, ¿no? Pues sí, ahora estamos un poco cerrando todos esos detalles y cuando tengamos más claras las fechas ya os lo comunicaremos de manera oficial, pero sí, nuestra idea es empezar alrededor de mayo. ¿Y qué idea tenéis? ¿Aforos más grandes, más pequeños? Pues esto se está cerrando ahora mismo. Se está cerrando ahora mismo, os decía que enseguida os lo contamos y lo subimos a las redes. Gracias. 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 Gracias.